Las autoridades sanitarias de la ciudad están preocupadas. Además, aseguran que la mayoría de los infectados son jóvenes y que tiene que ver justamente con estas juntadas y estas fiestas clandestinas. Lo que vemos es un crecimiento casi exponencial, que no habíamos visto inclusive en el mes de septiembre y octubre. Así que, digamos, estamos mirando la situación con cierta preocupación porque los casos vienen aumentando. En menos de una semana pasamos de un promedio de 30 a casi un promedio de un poquitito más de 60. Así que, digamos, eso es preocupante, sobre todo en estos fines de semana largo donde hay muchos encuentros sociales y masivos. Así que, digamos, lo que venimos viendo es este repunte de casos, sobre todo en una franja etaria entre los 20 y 30 casos, que en general son los cuadros más leves. Así que, bueno, preocupa, digamos, que esto se transmita a grupos etarios de mayor edad y con factores de riesgo que eso va a impactar seguramente en la internación en los hospitales, digamos. Así que es una situación expectante, digamos, en tanto y en cuanto sean cuadros leves, que se puedan tener tratamiento ambulatorio. En el domicilio, digamos, no va a tener impacto en el sistema hospitalario, digamos. Lo que sí tiene impacto en el sistema hospitalario son las consultas, porque tanto las guardias como los centros respiratorios, las consultas están en aumento y eso también empieza a estresar parte del sistema, digamos, no solamente las cámaras de terapia intensiva, digamos. Yo creo que esto se ha dado seguramente motivado por las reuniones sociales, fin de año, algún relajamiento de las medidas, la mayor circulación de la comunidad. Entonces, por ahora lo vemos como un rebrotino, como la segunda ola, que sí o sí, esa va a llegar sobre todo sobre fines de marzo, principio de abril, va a llegar la segunda ola. Gracias.